He titulado al mensaje de hoy títeres o valientes Wow Títeres o valientes Primero de Samuel 13, 14 lo tiene Más ahora tu reino no será duradero Le dijo el Señor a Saúl Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó Dios añada bendición a su palabra Le doy un poquito de trasfondo lo que ocurrió ahí El pueblo le pidió a Dios gobernante Era una teocracia antes el gobierno Cuando Dios empezó a hablar y tratar con el pueblo de Israel Era una teocracia ¿Usted sabe lo que es una teocracia? Teocracia es un estilo de gobierno donde Dios es el dueño de todo El jefe El que gobierna Pero el pueblo dijo ya no queremos una teocracia En otras maneras el pueblo estaba diciendo Nosotros queremos un hombre de gobernante No queremos a Dios Queremos un hombre que podamos palpar, ver, abrazar No queremos a Dios Dios le dijo al profeta Samuel Tranquilo El pueblo no te ha rechazado a ti Me han rechazado a mí Y entonces Dios les permitió escoger un hombre El primer rey de Israel ¿Cómo se llamó? Saúl Así se llamó el primer rey de Israel Samuel al principio comenzó como un hombre tímido Pero después se apartó de los caminos del Señor Y Dios en su lugar se escogió un hombre El nombre de este hombre era David Dios escogió a David Y cuando Dios le da a Samuel el profeta Su punto de vista de cómo era este hombre que él se había escogido Dice la Biblia que Dios le dijo Me he escogido uno según mi corazón Ahora esas palabras son poderosas Cuando yo escuché esa frase La tomé para mí Yo dije Señor yo quiero ser una mujer según tu corazón ¿Cómo es el corazón de Dios? Un corazón de paz Jesús Cristo de Nazaret dijo En ese tremendo pasaje de las bienaventuranzas Dijo bienaventurados los pacificadores ¿Quiénes son los pacificadores? No los que meten cizaña Los que buscan la paz No los que dicen ¿Sabías que Rosita dijo y tal cosa? ¿Sabías que Juan dijo tal cosa? Esos no son pacificadores Esos son cizañosos Aún en la iglesia cristiana hay personas así ¿Sabías que fulano habló de ti? ¿Sabías que dijeron tal cosa de ti? No se lo digas a la gente Porque todas esas palabras matan Sea una persona de paz Sea un pacificador Jesucristo dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da Él da una verdadera paz ¿Cómo es el corazón de Dios? Un corazón de paz Él es varón de guerra Con el que se mete con Él Pero Dios tiene un corazón de paz Y es lo que nosotros Tenemos que tener también Díganle a alguien Corazón de paz Una mezcla Corazón guerrero y corazón de paz Mi guerra no es contra mi hermano Mi hermana Tu guerra es contra el enemigo La Biblia dice Resistir al diablo Y de vosotros huirá Amén Nuestra guerra no es entre hermanos Por ejemplo Nuestra guerra es contra el enemigo Cuando quiere venir a establecer Sus sucias patrañas en este país Y no lo vamos a dejar No lo vamos a dejar Ahí es nuestra guerra No contra nuestro hermano Yo no sé por qué la gente se insulta Si todos somos panameños Hermanos La vida da muchas vueltas Unos están arriba Hoy, mañana van a estar abajo Y uno no sabe Y Dios nos manda Amar al prójimo Y amarlo con todo el corazón Esa es la bandera Que tú tienes que levantar Y que yo tengo que levantar Dale el aplauso al Señor Gloria a Dios Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón ¿Por qué? Porque de él mana la vida Dígale a alguien Guarda tu corazón Guarda tu corazón Una persona me escribió Una persona me escribió Anoche me dijo Pastora Mi mamá murió Hoy me escribió de nuevo Yo le escribí Me escribió Y yo le dije Quiero decirte algo Yo sé la tristeza Que se siente Cuando una madre muere Es un dolor Es un dolor que Que es muy difícil De explicar Pero le dije también Quiero explicarte Cuando la mía se me fue De este mundo Yo quise caer en depresión Aun siendo pastora Tenía una tristeza Que me embargaba El alma Y al cabo del tiempo Me puse a pensar Es cierto que la separación De un ser querido Especialmente la madre Es duro Pero yo me puse a pensar Lilian O Chimbi Tú Estás predicando Que después de esta vida Ahí está la mejor vida Que después de esta vida Está Cristo Jesús ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás llorando? Si ahora ella está Con el Señor ¿Lo ve? Nosotros tenemos Que guardar el corazón Y yo le dije a él No caigas en depresión Porque es lo que el enemigo Quiere Que tú entres en depresión Enfócate en Cristo Y te lo digo hoy a ti Yo no sé Qué estás atravesando Posiblemente estás atravesando Que tu esposo Te abandonó Que un hijo Se fue Que perdiste el trabajo Pero yo quiero decirte Enfócate en Cristo Jesús Él todo lo puede Y algo grande Hará el Señor En tu vida Oh gloria a Dios Enfócate en Cristo Ten el corazón De Jesús de Nazaret A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Dale el aplauso al Rey ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.